Yo les quiero hablar un cachito de los créditos UBA. Mucha gente está preguntándome por esto, diciéndome, che, me conviene, qué onda. Hay muchos bancos que han lanzado sus ofertas y en algunos casos son más atractivas que otras. Ya lo vas a entender. Por eso, no, UBA es la unidad de valor adquisitivo, no tiene nada que ver con esa UBA, ministra. O sea, volvieron, decía, las líneas de crédito hipotecario sirven para adquisición o para refacción de vivienda y hay que tener varias cosas en cuenta antes de evaluarlos. Primero, un concepto central a tener en cuenta. Estos créditos no se van a licuar nunca. No son como los créditos inquilino del primer kirchnerismo, no son como los que se especificaron a fines de los 90. Acá la banca gana siempre. ¿Por qué? Bueno, justamente porque es un préstamo no en pesos, sino en UBAs. Hubo quienes sacaron la cuenta de que los que sacaron un crédito UBA durante el macrismo ganaron al principio porque el dólar se disparó. Pero no, la cuenta es contra los precios, o más bien contra los sueldos. Y ahí perdieron todos los que sacaron un crédito UBA. Ganaron todos los que sacaron créditos a tasa fija en casi cualquier momento de la historia económica argentina. Pero bueno, en parte por eso no hay crédito en la Argentina porque no hay una moneda en la cual se pueda denominar ese crédito sin el riesgo de que todo colapse en el medio y se caiga en la posibilidad de hacerlo rentable. La cuestión es que el precio de los inmuebles está demasiado desproporcionado respecto de los ingresos de las familias que pretenden convertirse en propietarias del lugar que habitan. Por eso, la relación cuota-ingreso no le da a casi nadie. Sacamos unas cuentas con la gente del mirador de la actualidad del trabajo y la economía y la verdad que las cuotas son saladas. Para una vivienda que sea valuada en 87 millones y medio de pesos, por ejemplo, ahora sería un poco menos de 80 mil dólares, el banco podría llegar a financiar 70 millones de pesos. Porque primero hay que tener en cuenta eso. Los bancos piden un aforo importante. No te financian el 100% del precio de la vivienda, sino en promedio un 80%. Algunos un 70%, la mayoría 65-70%, otros un poquito más del 80%, pero el promedio es ese, el 80%. El resto, arreglatela como puedas. O sea, si vale casi 90 lucas verdes una vivienda, el banco te va a prestar 70. Ahí están las 20 que tenés que poner vos de base y que es lo que podés perder en caso de no poder seguir pagando el crédito y que te ejecuten esa propiedad. Si la situación demora en el pago se hace muy sostenida, te van a ejecutar y vas a perder ese aforo también, ese 20% que hay que poner de entrada. Ahora, hecho el ejercicio, ese monto a financiar de 70 palos pesos en uva, por ejemplo, si fuera en 5 años, arrojaría una cuota mensual de un palo y medio y hace falta un ingreso necesario de casi 6 palos en la familia. Claro, a 5 años nadie lo va a pagar, me dirán, voy a tomar a más plazo. Bueno, a 15 años la cuota que surge es de casi 700 lucas y hace falta un ingreso de 2 palos 800. Si lo haces, en cambio, a 30 años, la cuota va a ser de 538 lucas y el ingreso necesario va a ser de un poquito más de 2 palos 200. Ahí ya se pone un poco más atractiva la situación, incluso para familias de clase media. Lo que pasa es que hay que tener una edad máxima de 45 años para que te financien a 30 años porque, bueno, se supone que hay una vida útil de las personas a partir de las cuales ya no lo van a poder pagar. Hay que tener en cuenta algo, es sistema francés, o sea, se paga primero interés y después capital. Por eso la cuota a 15 años es de 700 lucas y a 30 años es de 540. No hay tanta diferencia. Vos decís, voy a estar pagando esto inicialmente, ¿no? Pero voy a estar pagando durante 30 años, que es el doble de tiempo, debería ser la mitad de cuota inicialmente. Bueno, no es la mitad. ¿Por qué? Porque el sistema es francés y primero pagás intereses. Ahora, la otra cuestión a tener en cuenta es la prima de precancelación. Suponete que vos en algún momento querés venderlo o no lo podés pagar más, entonces lo vendés justamente para pagar el crédito y quedarte con el anticipo que vos habías puesto. Bueno, hay que mirar el detalle, la letra chica de la letra de la prima de precancelación porque en algunos bancos te cobran el 3%, en otros el 4%, en otros el 5% del crédito total para salir. Es otra cuestión también a tener en cuenta. Y, por supuesto, tener en cuenta que lo que se actualiza mes a mes es el capital. Por eso la cuota sigue a la inflación mes a mes. Vos lo que vas debiendo crece. A eso, por supuesto, se suma el sistema de amortización, que es lo tradicional. Pero la tasa de interés anual promedio es de 8,5% arriba de la inflación. O sea, es una tasa todavía bastante alta. Yo sé que los alquileres están caros y que mucha gente la relación que hace es esa. Dice, bueno, si voy a poder sacar un crédito que tenga una cuota de 540 lucas a 30 años, más o menos estoy pagando 500 de alquiler, dejo de perder esa plata y hago una inversión. Pero el problema es que la periodicidad de ajuste de la cuota del hipotecario es mensual. Y vos, en el alquiler, quizás tengas alguna otra cláusula de enganche trimestral, semestral, anual o lo que sea. Depende bajo qué ley se haya pactado ese alquiler. Yo todavía no me tiraría la pileta, pero de vuelta, es una decisión muy personal. Hay muchos bancos que lo están ofreciendo y los números más o menos son esos.